Hola a todos, soy Daniel Ramos y voy a hablarles de la tecnología WebAssembly. Os he dicho con otras palabras cómo ir muy 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 rápido. Lo último que vamos a ver es una demo. Vamos a ver con dos implementaciones de cómo renderizar un fractal. La misma implementación de Javascript la tenemos en paralelo en WebAssembly y la parte de WebAssembly va 10 veces más rápido que la de Javascript. ¿Qué? 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 Que a veces se lleva un poco en el micro. Ah, me lo pondré mejor así, no sé. En plan... ¿Cómo va esto? ¿Sí? Joder, me siento tonto. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Bueno, dejamos así. Bueno, pues eso, ¿no? Que la misma implementación de Javascript WebAssembly, pues la parte de WebAssembly va mucho más rápido que la de Javascript. ¿Vale? Entonces, eh... Antes de nada, me presento yo. Eh... Soy Daniel Ramos. Este... Bueno, soy Full Start Developer y me gusta el hummusi, ¿no? Y... Bueno, soy Full Start Developer, pero... Porque me gusta todo en general, ¿no? Eh... Soy muy fan de todo tipo de tecnologías, de... Ay, salió esto, vamos a probarlo. Y... Y de meterme por ahí, eh... Con lo que sea, ¿no? Y, bueno, de... De... Me gusta todo en general, de Kubernetes, de... Eh... React, Vuno... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh... Y, bueno, estoy trabajando en esta empresa, con una gente muy guay, en AcidTango, ¿vale? Y... Y... Bueno, ellos ahora mismo están en Tenerife, pero... Pero, bueno, el plan nuestro es que estamos abriendo una oficina allí en Tenerife. Eh... Eh... Sí, eso, ¿no? Y... Y... Y nada, es un equipo muy guay de gente, la verdad que yo estoy súper contento. Llevo poquito de tiempo con ellos, pero... La verdad que son una gente muy guay. Y... Y... Son muy buenas de conocer, ¿vale? Entonces, eh... Bueno, ya entrando más en lo que sería la charla. Vamos a empezar hablando de cómo surge todo esto de WebAssembly, eh... Por qué viene, y toda su historia. Después hablamos de qué es WebAssembly en sí. Eh... Vamos a ver unos casos de uso que han salido bastante bien. Eh... La demo, del que estábamos viendo al principio. Eh... El futuro de WebAssembly, de cosas que le faltan ahora mismo y... Y van a salir próximamente. Y, bueno, unas conclusiones. ¿Vale? Entonces, eh... Empezando por aquí, todo esto empieza en un frío invierno de 1995. ¿Vale? Ahí... El 95 es un buen año porque... Sale... Sale JavaScript. Ruby también lo publican. Nací yo. Eh... Y, bueno, pues Brenda Ney crea JavaScript para... Eh... El objetivo de él creando JavaScript es, eh... Pues eso, lo típico que tiene un formulario HTML y tal, pues darle un poco de interactividad a eso, ¿no? Pero eso surge con... Eso, bueno, lo típico que saben que... Que lo programó en dos semanas y tal. Eh... Pero lo hizo así, ¿por qué? Porque era para hacer cosas muy simples de validación de formularios y este estilo de cosas, ¿no? Entonces, eh... A lo que me refiero es que esto ha ido evolucionando con el tiempo. Y JavaScript ha mejorado. Y... Y bueno, hoy por hoy ya no es lo que era antes. Ahora hacemos aplicaciones... Hacemos aplicaciones ricas. Eh... Con un montón de... De menús y de mil cosas. Pero... Tenemos un problema. Y es que JavaScript no es un lenguaje que esté pensado para hacer, eh... Cosas de alto rendimiento. ¿Vale? Mmm... Era para eso. Para hacer validaciones de formularios. Eh... Pero bueno, aún así, eh... Como la gente lo ha usado para... Pues lo que lo ha usado, que es hacer SPAs y mil cosas, eh... También de IoT y tal y cual. Eh... Los navegadores cada vez han ido mejorando, mejorando, mejorando. Eh... Cómo interpretan JavaScript, ¿no? Eh... Por ejemplo, TurboFan, que es el optimizador que tiene el motor de V8 en Chrome. Eh... Lo que hace es que cuando tú llamas una función, por ejemplo, muchas veces, eso él lo detecta. Y entonces él empieza a optimizar ese código JavaScript hasta que casi que consigue bajarlo a nivel máquina. ¿Vale? Esa... Esa es una de las cosas que hace tú, por fan. Pero lo que prefiero es que incluso con estas optimizaciones, JavaScript, eh... Sigue sin ser tan rápido como otros lenguajes. Que... Por ejemplo, como C++ o algo así, ¿no? Que sería como... Eso sí va a fuego. Entonces, eh... 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 Ya entrando en otro tema, cuando salió JavaScript, que aquello se quedó estancado un montón de tiempo. Eh... Empiezan a salir otros lenguajes o maneras de meter interactividad en páginas web, ¿no? Se acuerdan ahí de minijuegos.com y Flash y tal. Eh... También los Apples de Java, ¿vale? Eh... Son intentos, al final, de meter otro tipo de lenguajes dentro del navegador. ¿Vale? Eh... También está el... 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 de lenguajes que compilan la Javascript que transpilan la Javascript como Tyscript, Purescript, Elm Reason, sobre todo CoffeeScript fue uno de los que coge fuerza se acordarán y bueno, no todos pero algunos de ellos son como un intento de vamos a intentar arreglar Javascript sobre todo CoffeeScript en su momento y al final incluso aunque no uses ninguno de estos lenguajes al final vas a terminar usando Babel o algo de esto porque necesitas dar soporte a navegadores antiguos entonces al final Javascript se ha ido convirtiendo poco a poco en un target de compilación ya casi que no escribimos Javascript y lo lanzamos a la web directamente siempre usamos alguna herramienta tipo Webpack o Rollup o algo de esto para transformar nuestro código y que funcione en navegadores antiguos y lo mismo con estos otros lenguajes entonces lo que me quiero referir con esto es que al final Javascript eso se ha convertido como un target de compilación ¿vale? en un casi que un bytecode ¿vale? y aquí es donde entra un poquito SMJS ¿vale? SMJS es como el precursor de todo lo que surgió después de WebAssembly entonces ¿qué es SMJS? es una especie de bueno son como unas instrucciones pequeñitas de Javascript ¿vale? como unas primitivas de programación y lo que hacemos es que compilamos otros lenguajes a esas primitivas de 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 Javascript ¿no? entonces lo que se consigue hacer con esa es que esas primitivas de Javascript chiquititas son fácilmente optimizables por el navegador ¿vale? entonces yo lo que hago es que compilo a esas primitivas de Javascript y esas primitivas están optimizadas por el navegador y va a funcionar muy rápido ¿no? al final el código de SMJS se vería un poco así ¿vale? es un churro horrible que tiene todo operaciones bitwise de mover un byte para un lado o para el otro y así ¿no? y esto al final SMJS demuestra que que funciona muy bien no consigue ir tan rápido como las aplicaciones nativas pero consigue ejecutar código de C++ en el navegador ¿vale? esta fue como la primera prueba de concepto de vamos a meter otros lenguajes en el navegador pero con un backend de Javascript ¿vale? al final es casi como que transpilar C++ a Javascript pero con una serie de instrucciones ¿vale? entonces aquí es donde entré ya WebAssembly ASMJS evolucionó evolucionó y y se convirtió en WebAssembly es una spec que saca que saca Mozilla y lo que vendría a ser WebAssembly es como una especie de mini máquina virtual dentro del navegador ¿no? un intérprete como sería la JVM de Java ¿vale? entonces vendría a ser un poquito así al final es como o sea son bytes a nivel de cuando lo compilo el resultado de eso de esa compilación son bytes pero bueno se puede leer lo podéis interpretar esto y son así como todo funciones de bajo nivel ¿no? este por ejemplo es la implementación de un cálculo de un número de factorial ¿no? de hacer el cálculo factorial y y eso ¿no? al final lo que ven aquí son instrucciones de bajo nivel como oye si estos son iguales o esto de una constante tengo ahí una suma ¿no? lo baja todo como instrucciones de muy bajo nivel que antiguamente con SMJS lo que hacía era optimizar ese código Javascript pero ahora esto es directamente una máquina virtual sola ¿vale? entonces ¿qué es WebAssembly ahora en sí? bueno es un es un formato de bytecode ¿vale? cuando yo compilo mi código Rust por ejemplo a WebAssembly lo que me queda es un bytecode ¿vale? y ese bytecode yo lo puedo enviar al navegador y el navegador termina de compilarlo en la máquina donde esté y lo puede ejecutar ¿vale? vendría un poquito a ser parecido a Java en el sentido de que yo tengo mi fichero Java lo compilo me queda el bytecode y ya después eso se lo doy a la máquina virtual de Java y él lo interpreta ¿no? es bastante parecido es un target de compilación ¿vale? eso porque hay gente que se piensa que vamos a programar en WebAssembly así directamente y no es así ¿vale? compilamos en otros lenguajes de alto nivel como puede ser Rust, Go alguno de estos y lo que hacemos es que compilamos a WebAssembly ¿vale? y después otra cosa que quiero dejar clara es que no es un reemplazo de Javascript no es que Javascript se vaya a quedar obsoleto y ya no lo vamos a usar nunca nunca yo lo veo un poco más como un complemento ¿vale? y esto lo vamos a ver en las demos de después por ejemplo yo tengo una página web con un panel ¿no? ahí con 40.000 gráficos y resulta que esto empieza a ir muy lento porque tenemos mucho dibujado en pantalla bueno pues ahí estaría bien en vez de que sean elementos HTML un SVG o lo que sea sacar eso a un canvas y implementarlo con WebAssembly ¿no? ese podría ser uno de los casos de uso y por qué usar WebAssembly bueno pues para empezar o por qué surge pues hay gente que reporta que es hasta 30 veces más rápido que el código equivalente en Javascript ¿vale? de las pruebas que yo he hecho bueno esto es brutal pero porque usa multihilos y cosas por el estilo pero de las pruebas que yo he hecho que es comparar un código Javascript con un código RAST monohilo también al final es como 10 veces más rápido que también es brutal pero bueno que hay gente que reporta que es hasta 30 veces más rápido y es casi nativo ¿vale? al final cuando tenemos una aplicación en RAST la velocidad que lleva y las fluidez que tiene te da una sensación de que parece que tienes instalado el programa instalado en tu ordenador ¿vale? no necesitas instalarlo ¿vale? esa es otra muy buena lo típico de que lanzamos un programa por internet me lo descargo lo tengo que instalar ¿no? eso es un poco al final se convierte como en un paso que puede tirar a la gente para atrás tener que instalar un programa en mi ordenador pero claro lo que podemos hacer es empezar una página web con WebAssembly ¿vale? si lo necesitamos ¿eh? ojo eso es meter WebAssembly no porque sí sino porque me hace falta entonces lo bueno que tiene es que juega muy bien con las aplicaciones web progresivas porque hay partes de tu aplicación que pueden ser más complejas y las podrías implementar a WebAssembly para dar sensación de que es nativa la aplicación ¿sí? y después otro uso que a mí me gusta un montón es de los módulos nativos de Node ¿vale? ahí normalmente cuando usamos por ejemplo SAS ¿saben SAS? la librería esta de CSS bueno cuando salió SAS aquello estaba escrito en Ruby y más adelante lo convirtieron en código C++ ¿vale? y cuando ya lo implementaron en C++ lo único que tienes que hacer es oye pues le hago un wrapper de Node le hago un wrapper de Ruby le hago un wrapper de Python ¿vale? el problema con esto es que en Node cuando tú haces un npm install de SAS de la librería original te tiene que descargar todo el código C++ lo tiene que compilar en tu máquina tienes que tener ya el compilador instalado y toda una serie de historias ¿no? bueno este es un paso que te podrías ahorrar si lo tuvieses en WebAssembly ¿vale? y de hecho por ahí hay una pull request en el repositorio de SAS para compilar SAS a WebAssembly y después la distribución de Node en vez de usar y compilar todo tu código lo único que hace es levantar la máquina virtual de WebAssembly e interpretar el WebAssembly y ese que el fichetito que nos queda ¿no? entonces ¿dónde encajaría WebAssembly? pues sobre todo el caso genérico es cuando tienes que hacer cálculos muy intensivos ¿vale? cuando tienes que hacer muchos cálculos por segundo por ejemplo cuando tienes que dibujar muchas cosas por pantalla ¿no? igual tengo ahí un montón de gráficos con súper complejos con una visualización de datos muy bestia y entonces eso requiere una cantidad muy intensiva de cálculos y lo podemos hacer con WebAssembly ¿vale? también podemos usarlo para aportar aplicaciones que ya existen ¿vale? ahí por ejemplo está el ejemplo de AutoCAD que AutoCAD bueno desde siempre han tenido la aplicación suya nativa ¿no? de NC++ y empezaron compilando el visualizador de planos a WebAssembly ¿no? empezaron por ahí y empezaron migrando después lo cuento más en detalle pero pero consiguieron mirarlo a la web ¿no? y después también lo que estaba contando antes ¿no? de los módulos nativos de Node.js aquí hay un caso más que me gusta también que leí en un artículo y es que una de las ideas es usarlo dentro de Blockchain ¿no? al final WebAssembly es un sandbox ¿vale? y que está aislado del resto del mundo entonces una de las cosas que puede que tiene un buen uso es de usarlo como motor para ejecutar los smart contracts de Blockchain tipo Ethereum ¿vale? ese es un uso que a mí me gusta un montón entonces ehmm a esto ya lo pasé bueno entonces lenguajes de web que compilan a WebAssembly pues hay sobre todo dos lenguajes principales para programar en WebAssembly o bueno a WebAssembly que son C++ y Rust ¿vale? sobre todo Rust porque bueno Rust es un lenguaje que bueno en su momento acaparó Mozilla ¿vale? y ahora mismo es de Mozilla Rust y bueno Mozilla es el que está empujando el spec de WebAssembly entonces pues ehm al final es uno y el otro y después C++ C++ también es el lenguaje que se suele usar para compilar a WebAssembly pero pero bueno también tiene soporte para otros lenguajes por ejemplo Go, Java, Kotlin en general la JVM y y Python ¿vale? el problema con estos lenguajes ¿vale? es que bueno primero que esto estos de aquí C++ y Rnas no tienen gestión de memoria ¿vale? nosotros no tenemos que arreglar pues haciendo una educación de memoria instanciando la variable y todo eso ¿no? en estos lenguajes que están aquí abajo no ¿vale? es con memoria manejada yo declaro un array y eso ya el recolector de basura se encarga de de borrarlo de la memoria eventualmente ¿vale? entonces el problema con esto de que tiene WebAssembly es que no tienes recolector de basura en WebAssembly es una máquina virtual y ya está entonces ahora mismo como están funcionando en modo experimental estos lenguajes es que están cogiendo el recolector de basura de cada uno de estos lenguajes lo compilan a WebAssembly y te pasan las dos cosas ¿no? lo que sería tu código y el recolector de basura del lenguaje ¿vale? el problema con esto es que tienes pues dos cosas que llevar al navegador y el recolector de basura no pesa poco precisamente ¿vale? pero bueno ya de lo que está avanzando el aspecto de WebAssembly una de las cosas que quieren meter es como su propia interfaz de recolector de basura ¿vale? para que después los lenguajes que son así se puedan enganchar ahí ¿vale? aquí les dejo un enlace ¿vale? que se llama eso es una lista awesome que es de lenguajes que son portados por WebAssembly ¿vale? hay tropecientos lenguajes unos más maduros otros menos y está gracioso no sé si lo han cambiado pero son como pollitos ¿vale? ¿sí ven? que son como pollitos que salen de cascarón y tal y bueno ahí te va diciendo que lenguajes tienen su oporte y cuáles no ¿vale? que tal código funciona ¿el qué? que tal código funciona ¿no? sí entonces bueno pues eso bueno entonces ahora lo de los casos de éxitos este es el que más me gusta a mí de todos ¿vale? que es Figma no sé si lo han visto ¿han visto Figma? sí bien vale pues Figma es el caso que más me gusta a mí ellos tienen bueno déjame voy a ponerlo aquí aquí esto es Figma ¿vale? ellos tienen toda esta interfaz que te ves por aquí por los lados esto que está por aquí y todo alrededor eso está hecho en Tyscript con React o sea está hecho en React con Tyscript ¿vale? pero este canvas que hay aquí en medio eso sí es un canvas no son elementos HTML ¿vale? y esto lo que ¿quién renderiza esto? esto lo renderiza un worker de WebAssembly la gente de Figma la gente de Figma ha escrito su propio motor de renderizado ¿vale? y lo que hacen es usar ese motor escrito en C++ lo compilan a WebAssembly y lo usan para dibujar los elementos aquí en pantalla entonces ¿qué es lo que ganan? pues que esto va rapidísimo ¿vale? este precisamente este fichero no tiene muchas cosas pero que puedes hacer suma así súper rápido mover vamos funciona muy 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 bien ¿vale? y si lo vemos en detalle aquí en el network si recargamos aquí podemos ver como what ay me lo está abriendo el quieto ahí si lo abrimos aquí voy a sacar esto a ver ahí ¿no? ahí está el ficherito compilado de WebAssembly y lo ven este es el ficherito que él te manda al navegador que tiene ese motor de renderizado que estoy hablando ¿no? entonces ellos tendrán un código de Javascript con React, TypeScript y lo que sea ¿no? y lo que hacen es que llaman a las funciones de dibujado que están implementadas en ese ficherito de WebAssembly ¿sí? entonces ¿dónde tengo la charla? aquí ¿no? este de Figma me gusta un montón porque ellos lo evolucionaron en esto al principio yo tenía en el Canvas hecho con elementos HTML y SWS y tal ¿no? y eso lo tuvieron que cambiar porque ya cuando tienes demasiados elementos en pantalla con un Canvas ahí enorme pues te va todo lento ¿vale? ¿qué más? el que estaba contando antes el de AutoCAD ellos al principio creo que lo tenían en Flash hecho ¿vale? el programa de AutoCAD o una parte nada más y después lo miraron en HTML y CSS en 2010 ¿vale? pero pero que va aquello cuando ya tenías un plano muy 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 complejo no había forma ni de abrirlo ¿vale? iban a dos fotogramas por segundo y bueno cuando ya salió el aspecto bueno salió ASMJS y lo que hicieron es compilar el visualizador de plano de AutoCAD para ASMJS y consiguieron y lo consiguieron y eso una velocidad mucho mayor que con Javascript porque encima al principio de ASMJS no pero después cuando los navegadores fueron detectando patrones en el ASMJS y optimizando las llamadas pues si empezó a ganar velocidad y ya después cuando lo han compilado WebAssembly pues puedes tener un plano muy 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 complejo que sigue yendo rápido ¿vale? este es uno que me gusta un montón también y que está muy bien que es el de Google Earth ¿vale? saben que está el Google Maps y el Google Earth en maps.google.com y earth.google.com ¿vale? pues creo que ya lo han cambiado pero antes no antes la versión de de Google Maps usaba Javascript normal y ya está pero la de Google Earth usaba como una implementación un poco propietaria de ellos con WebAssembly y de un artículo que estaba leyendo de ellos de la gente de Google pasaron como de 20 fotogramas por segundo cuando tenían ya eso una ciudad muy compleja ¿sabes? en 3D y tal a 60 fotogramas por segundo porque usan no solamente usan WebAssembly sino que usan multihilos para renderizar todo ¿vale? porque esa es otra cosa que puedes hacer multithreading con WebAssembly ¿vale? esta es otra ¿vale? a ver sí que es el es el adobe lightroom ¿vale? aquí el lightroom tiene está por aquí ¿vale? es lo mismo esto funciona muy parecido al Figma tienen toda una interfaz hecho en Tyscript con React ¿vale? y esto el canvas que se ve aquí es eso un canvas ¿no? y ellos realizan todos los cómputos de exposición contraste y todo esto lo hacen de WebAssembly que va muy 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 rápido y eso nada más que lo dibujan en el canvas ¿no? entonces eso podemos tocar aquí pues todas las partes estas y bueno es una foto como de no sé como 10 megapíxeles o algo así ¿sabes? que es enorme y hace todos estos cálculos muy 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 rápido ¿vale? entonces así por aquí y bueno ya el último caso de uso es el del SketchUp ¿se acuerdan del SketchUp? pues también lo mismo están en el navegador y el motor que renderiza los elementos 3D del SketchUp también está funcionando con WebAssembly ¿vale? y lo que quiero decir con esto un poco es que no es una tecnología tan insegura ¿vale? primero que es un estándar web ¿vale? así que va a seguir saliendo va a seguir funcionando hacia adelante y además aparte de que es un estándar web pues funciona pues como funciona ¿vale? que va muy rápido y y ahora sí la ¡uy! ¡no! y ahora sí la demo ¿vale? entonces la demo va a ser un renderizado de un fractal ¿vale? y para eso para poder explicar cómo se renderiza el fractal tenemos que hablar volver un poquito al cole ¿vale? y hacer un repaso un poquito muy 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 ligerito de los números que vimos en el cole ¿vale? se acuerdan que están los números naturales los enteros los racionales que son divisiones y los números reales ¿no? que son ya todos ¿no? todos los que hay anteriores y los irracionales ¿no? bueno pero pasa una cosa y es que está esta función ¿vale? que es x al cuadrado más uno que es una parábola que no corta aquí en el cero ¿vale? y el teorema de Gauss que es el teorema fundamental del ángel ¿vale? es como el más top te dice que si tiene una potencia de número dos tiene que tener dos soluciones ¿vale? o sea que esta parábola en teoría sí o sí tiene que cortar el eje del cero ¿vale? dos veces además ¿vale? y esto estuvo sin solución durante un montón de años hasta que se hasta que se les ocurrió el tema de los números complejos ¿vale? que vendría a ser un poquito así ¿no? es como si tienes un plano pues sería una nueva dimensión hacia afuera ¿vale? y como ven aquí en la imagen pues efectivamente la parábola sí que corta el eje cero pero en otra dimensión ¿vale? en otro punto del plano entonces bueno de hecho una cosa que no que no gusta en general algunos matemáticos porque también lo suelen llamar números imaginarios pero números imaginarios da la sensación de que no existen o que son otra cosa y creo que era Gauss el que decía que estaría mejor haberlos llamado números laterales porque están como de otro sitio ¿no? entonces el fractal se dibuja con números complejos ¿vale? ¿y cómo funciona el tema de los números complejos? pues si en vez de un plano tenemos una recta real ¿vale? antes teníamos en el dibujito de antes teníamos dos rectas reales así cruzadas ¿vale? ahora si tenemos solamente una ¿no? aquí tenemos el 1 el 1,5 el 2 ¿vale? entonces ¿cómo dibujamos o dónde dibujamos el 1 más 2i? ¿vale? bueno pues necesitamos un eje más ¿vale? que va a ser el eje imaginario o eje complejo ¿vale? entonces si yo quiero dibujar el 1 más 2i ¿vale? lo que hacemos es poner aquí el 1 y el 2 está aquí arriba ¿vale? ahí es donde estaría el número complejo justo ahí ¿vale? entonces ¿cómo se dibuja el fractal? pues el fractal es muy sencillito cómo se dibuja lo único que hay que hacer es una función recursiva matemática ¿vale? entonces ¿cómo funciona esto? lo que tenemos que hacer es coger este número por ejemplo ¿no? coger un número de aquí del plano que nosotros queramos ¿vale? y cogemos sus coordenadas o sea su número complejo y lo metemos aquí en la c ¿vale? y entonces empezamos a ejecutar esto de forma recursiva entonces la primera vez esto es lo que sería empezamos con z de n en 0 ¿vale? valdría 0 entonces aquí enchufamos un 0 y aquí enchufamos un 1 más 2 y lo que me da es que 0 más 0i al cuadrado más 1 más 2i que es mi número original me da 1 más 2i ¿no? esto lo dejamos ahí y lo volvemos a hacer otra vez ¿no? lo volvemos a hacer otra vez cogemos el número anterior y lo ponemos aquí ¿vale? lo llevamos al cuadrado le sumamos mi número original y me da menos 2 más 6i ¿vale? y lo volvemos a hacer otra vez y así, así, así ¿vale? entonces aquí pueden ocurrir dos cosas ¿vale? puede que el número de este resultante se nos dispare hacia el infinito cada vez sea más y más más grande o que se quede acotado entre 0 y 1 o en 0 que no crezca ¿vale? pueden pasar esas dos cosas entonces si empezamos a hacer eso para cada uno de los píxeles que hay en la pantalla y además con la velocidad que escapa en el infinito le ponemos un color más blanco o más negro al final nos da una cosa parecida a esta ¿vale? por aquí por los bordes al final lo que pasa es que si yo estoy por aquí quiere decir que estoy en un número que se escapa rápidamente al infinito pero si estoy por aquí cerquita del borde es que le cuesta más escapar al infinito ¿vale? entonces al final bueno la implementación que hice yo el resultado es un poco como este ¿vale? puedes hacerle zoom 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 porque al final es una estructura matemática y van saliendo cosas muy curiosas como estas ¿vale? entonces vamos a ver el código de esto la aplicación la aplicación esta está está escrita con React y con TypeScript también ¿vale? y tiene dos implementaciones la de la de la de la de Javascript bueno está en TypeScript pero en Javascript y y la de WebAssembly en Rust ¿vale? entonces esto está por si lo quieren clonar o lo que sea está hecho con Crider React App ¿vale? y está integrado con 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 los scripts de construcción de de React para que funcione el ficherito WebAssembly ¿vale? entonces al final como quise hacer esto es que tengo una interfaz común ¿vale? que es el uff le voy a hacer zoom ahí se ve mejor o le doy un puntito más ¿si? ¿está bien? bueno bueno pues entonces tenemos una interfaz ¿vale? no sé si saben TypeScript pero al final esto es como una definición de lo que quiero que hagan mis clases ¿vale? entonces tengo tengo unas funciones para sacar las esquinas de donde estoy dibujando el fractal y después tengo una función para hacer zoom y otra para renderizarlo ¿vale? y lo que me devuelve la función de renderizado es un buffer ¿vale? que es un buffer que yo voy a tirar en el canvas ¿si? entonces tenemos dos clases que implementan esta interfaz ¿vale? tenemos una interfaz o sea una clase que sería en en TypeScript ¿vale? sería esta y de hecho por aquí podrán ver el código que dibuja el fractal que como pueden ver aquí lo que hago para saber si un número escapa o no escoger y empezar a iterar y después preguntar si ha escapado y si ha escapado devuelvo con qué velocidad ¿vale? y después la función de renderizado aquí abajo esto está hecho en TypeScript ¿vale? y lo que hago es que declaro un número complejo para cada uno de los píxeles de pantalla ¿vale? y creo por cada uno de los píxeles de pantalla y creo un número complejo pregunto si escapa o no escapa y le asigno un color ¿vale? y eso lo pongo en el buffer bueno esto mismo es muy similar y de esta implementación que tenemos en TypeScript hay otra en Rust ¿vale? le he puesto una fachada en TypeScript pero si ven lo único que hace aquí las funciones de zoom y renderizado es esperar a que esté inicializado que esté inicializada la clase porque el tema es que los ficheros WebAssembly cuando los importamos son asíncronos ¿vale? y lo único que hago es llamar a la instancia WebAssembly e invocar el método ZoomCanva o invocar el método render ¿vale? es uno a uno en paralelismo y entonces ¿dónde están estas funciones? pues estas funciones sí están escritas en Rust ¿vale? están escritas en Rust y están por aquí ¿vale? esto es código Rust ¿vale? y vendría a ser como una clase entre comillas ¿vale? y bueno tengo su constructor ahí y tengo los métodos los mismos que veíamos antes en en JavaScript pero implementados en Rust ¿vale? tengo una función que pregunta si un número complejo escapa o no escapa rápido y tengo una función de renderizado y lo único que hace la función de renderizado pues es lo mismo que hacía la de JavaScript ¿vale? declaro un array donde voy a ir guardando las cosas y después para acá para el width ¿no? para cada uno de los píceps de la pantalla creo un número complejo pregunto si escapa o no escapa y le asigno un color ¿vale? entonces al final lo que queda de esto es que donde lo voy a usar que es en un componente de React es este de aquí es este componente de React eso yo lo declaro como que es el tipo de la interfaz ¿vale? y después cuando ya cuando ya voy a usar la clase puedo asignarlo a la versión de WebAssembly aquí que bueno lo tengo puesto escrito ahí arco de dado a pelo o es tan sencillo como comparten la misma interfaz en vez de usar si quiero usar el de JavaScript pues quito lo de setwashing y pongo que construyo el de JavaScript es aquí el truco es aquí ¿vale? lo que quiero decir es que tenemos una clase de JavaScript y una clase en WebAssembly entre comillas y puedo intercambiar entre una y la otra sin esfuerzo porque comparten la misma interfaz ¿si? entonces al final ¿qué es lo que queda de esto? bueno pues ahí en Internet bueno al final de la charla les dejo los enlaces pero nada al final la versión de JavaScript vamos a hacer un poco de zoom ¿vale? por aquí ven como es así y va a ver como lentillo ¿no? ¿vale? pues la versión de WebAssembly está en la versión de WebAssembly y va bastante más rápido ¿vale? ¿si? ¿se ve? y lo guay de que sea un fractal es que es infinito hacia adentro ¿vale? y es más aquí está el numerito este el 100 el 100 es las iteraciones que tengo que hacer hasta saber si el fractal se escapa o no se escapa ¿vale? entonces si ustedes le sumen cuando llegan así a una parte que es como muy blanca que se empieza a no definir el fractal le sumen esto y ya él pilla más definición ¿vale? y podemos seguir haciendo zoom y zoom y zoom y zoom para adentro ¿vale? entonces ya para acabar en análisis de todo esto al final hice un benchmark con esa misma demo de dibujar un fractal y la versión de WebAssembly va hasta 11 veces más rápido que la versión de Javascript ¿vale? que es mucho no es que vaya el doble de rápido ni el triple es que es 11 veces más rápido ¿vale? y encima una cosa que podríamos haber metido aquí es multi-threading ¿vale? podríamos haber al final ese demanda es dibujar una imagen y los píxeles no tienen que ver unos con los otros y podemos dividir la imagen en 6 por ejemplo si tengo 6 threads ¿no? y mando a realizar partes del fractal en cada thread ¿no? esa es una cosa que se podría hacer perfectamente y ganas velocidad incluso entonces hablando ya del futuro de WebAssembly ahora mismo como está WebAssembly solamente puedes devolver tipos básicos de datos primitivos puedes devolver de hecho puedes devolver números si quieres devolver un Array lo que tienes que hacer es desde WebAssembly tienes que devolver un puntero en la memoria donde está el Array es un rollo ¿vale? entonces están trabajando en eso por ahora mientras no ha salido esta spec hay un paquete de Rust en el caso de que estemos programando con Rust que lo que hace es que envuelve WebAssembly de forma que puedas devolver tipos complejos de datos ¿vale? tiene un sistema de generación que lo que hace es un rápido de Javascript para que si yo devuelvo una clase por ejemplo o tengo una clase o de la clase devuelvo un Array de Strings o algo así Javascript sea capaz de interpretarlo ¿vale? compilación en streaming ¿vale? porque al final cuando me llega el fichero WebAssembly yo tengo que compilarlo en el navegador para terminar de bajarlo a código máquina porque es un bytecode y yo tengo que bajar eso a código máquina ¿vale? pues en streaming compilation lo que quieren hacer es que se haga eso sobre la marcha ¿vale? que a medida de que yo ya vaya interpretando el código ya lo puede ir ejecutando a medida que yo vaya compilando el código ya puede ir ejecutando el código de WebAssembly que hay por debajo ¿vale? multithreading porque ahora mismo la única forma que se puede hacer multithreading es con los web workers ¿vale? lo que hago es que creo cuatro web workers y pongo cuatro instancias de WebAssembly ahí dentro pero no puedo usar por ejemplo la forma que tiene que hacer multithreading de RAST ¿vale? eso no podría usarlo bueno pues las P que está avanzando y una de las cosas que quieren meter es que puedes usar los multihilos del lenguaje que estés usando ¿vale? y ya por último lo que comenté antes ¿no? los sistemas de recolección de basura y vale ahí están los enlaces de de eso de la demo ¿vale? de la demo donde puedes hacer suma a los proyectiles no funciona en móvil ¿vale? no lo ponen en el móvil tienen el repositorio por si alguien necesita hacer una aplicación React y que esté integrado con QDR, React App y todo eso con WebAssembly pues ahí lo tienen también lo pueden usar de boilerplate si quieran y bueno ya el enlace a las diapositivas ¿vale? ¿vale? y eso es todo muchas gracias ¿tiene de dudas alguien? ¿tiene de dudas alguien? si sucia esto va a ser sentadillas mi niño ¿no? no, no ¿sí? vale a nivel de depuración a nivel de depurar este código lo que nos estamos llevando a navegadores es un código compilado ¿eso es fácilmente depurado? si de hecho tienen los ficheros bueno los .map de Javascript cuando nosotros tenemos un fichero en Javascript y eso lo compilamos al navegador ¿no? que al final es un churro lo que queda en el navegador bueno tenemos los .map ¿no? que lo que hace es interpretar el código compilado para que puedas depurarlo fácilmente bueno pues en WebAssembly tienes lo mismo es generar unos .map cuando estás en modo de buff para que puedas poner puntos de ruptura en el código raso ¿sí? ¿alguien más? entiendo que al instanciarlas en WebWorkers no tienen acceso a algo ¿entonces uno pintas ese campo tomando como datos y...? si al final sí lo que puedes hacer es devolver eso un buffer como hacía yo que es un win32 eso un win28 es un buffer ¿no? y lo que hace es que cada buffer o sea cada WebWorker devuelve un buffer ¿no? y al final eso lo juntas en uno solo ¿no? cuando están todos listos ¿sí? eso ¿alguien más? vale pues listo son libres aplausos